Las pandemias o las epidemias con una transmisión tan alta solo logran detenerse cuando un porcentaje de la población es inmune al virus, ya sea porque ha superado con éxito la enfermedad o porque ha sido vacunada. Esa proporción de personas necesaria para detener al virus se llama el lintel de inmunidad comunitario. Hay gente que lo llama inmunidad de rebaño y depende, esa proporción necesaria, depende de qué tan infeccioso es el agente. Para cosas muy infecciosas como el sarampión es necesario que un altísimo porcentaje de la población esté inmune. Para el coronavirus posiblemente esté en torno al 60%. Como una vacuna no se encuentra sino a 12 o 18 meses vista, la única forma de detener la transmisión es mediante la adquisición de inmunidad natural. Esto quiere decir que el número de casos, si esperamos que ocurra en los próximos 5 meses, es muy difícil de disminuir. Pero sí es posible disminuir las muertes asociadas con esos casos. Las muertes por el coronavirus ocurren de forma directa, casos que se complican y se ponen muy malos y pueden morir, pero también de forma indirecta. Quiere decir que como hay tanta transmisión y los hospitales y las unidades de crítico se encuentran copadas, entonces la persona que tiene un infarto, la persona que tiene la cadera rota, que necesita atención crítica y que en circunstancias normales sobreviviría, llega al hospital y se encuentra que no es posible ser atendido. Y por lo tanto hay un alto número de muertes indirectas. Nos encontramos en un punto en el que la transmisión en España está siguiendo una trayectoria exponencial. Quiere decir que hay un aumento muy rápido del número de casos. Tenemos que recordar que el tiempo entre la infección y los primeros síntomas es de unos 6 días. Quiere decir que si hoy se disminuye la transmisión totalmente, seguiremos viendo durante 6 días un aumento en el número de casos, porque habrá gente que estará en periodo de incubación. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy? Pues yo creo que tenemos que trabajar hoy por salvar vidas y para eso es necesario disminuir drásticamente la transmisión de forma que los hospitales y el sistema sanitario no se vea desbordado por un número de pacientes que no pueden ser atendidos. Y entonces para eso se ha propuesto un cierre o un lockdown más severo, pero sabiendo que a su vez eso trae problemas económicos, psicológicos, sociales y que puede resultar en adversidad a un año vista o a meses vista según como quede el sistema económico. Por lo tanto, no es sostenible a largo plazo, pero sí se puede utilizar como una herramienta para ganar tiempo, para planificar unos sistemas más dinámicos que permitan retomar cierta actividad normal como ha hecho Corea, con test masivos, con seguimiento activo de contactos, aislamiento precoz y cuarentena preventiva de los contactos. También puede servir para intentar aumentar de forma drástica el sistema sanitario y su capacidad en las próximas semanas.